Hola Scorpión, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a Sofi Tarot. El día de hoy vamos a estar haciendo una lectura romántica. Vamos a estar preguntando por tu expareja cómo se encuentra respecto a ti y quién llega de nuevo en el amor. Si estás conociendo a alguien o saliendo con un lije de redes sociales, vamos a ver qué intenciones tienen que nos pueden decir las cartas. Bien, vamos a ver. Y recordarles que no estoy haciendo lecturas personales, por el momento, quizás más adelante las retome. Así que por ahora solamente voy a estar haciendo las lecturas por el canal. Bien, vamos a ver cómo están las energías para Scorpión. Ahí salió la primera. Bien. 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 En la base de la baraja tienes la carta de Wedding, Compromiso. Hay alguien que se siente muy conectado a ti y que le gustaría formalizar su relación o aproximarse a ti. Bien. Respecto al pasado tenemos la carta de este puede ser indicado, you deserve love y soltar el control de las cosas. Habla de que esta persona se siente muy flechado con ustedes. Sienten que ustedes tienen todo lo que buscan en una pareja, pero ya no fuerza más las cosas. Ya soltó el control, quizás en el pasado los estuvo buscando más activamente y ahora ya ven que soltó eso. No es porque no sienta, sino que ya simplemente está tratando de que la iniciativa salga de ustedes. Tiene la carta de Free Yourself que habla de que también está tratando de superar esta relación. Y tienes la carta de Release Your Ex que habla de lo mismo. Está tratando de pasar página, de soltar, pero le está costando. Todavía tiene este apego. Respecto a lo nuevo que llega, tienes la carta de Armas Gemelas. La carta de relación de días pasadas. Tienes esta carta de Give Your Relationship a Chance que también me viene mucha energía de Almas Llama, relación de días pasadas. Seguramente van a estar conectando con alguien con el que pudieron haber conectado en otras vidas o ya haber tenido una relación. Alguien que van a sentir que conocen de otra parte sin que se conozcan. Habla de que van a estar muy conectados. Tienes la carta de Sentimientos Románticos. Engagement, que habla de esto que mismo que nos estaba diciendo en la carta de Wedding. Esta persona se va a querer comprometer quizás rápido porque se va a sentir muy conectado. Tienes la carta de Perdonando y Aprendiendo. Y la carta de Past Life Relationship que habla de para algunas personas que van a estar retomando con alguien del pasado. Si no es así, es alguien que le ha tocado aprender cómo a la mala, cómo llevar una relación que ha tenido que madurar respecto a cómo obrar, cómo tener una relación estable. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Bien, ya agarré las cartas, así que simplemente las voy a revolver. Vamos a ver cómo se encuentra el pasado de Scorpion respecto a Scorpion. Y como se había expectado, una nueva conexión. Bien, respecto al pasado todavía hay muchos sentimientos. Tenemos en las de Copas. Tenemos aquí un corte drástico, tenemos la muerte, el diablo, el cinco de espadas que habla de una situación muy tóxica a la que se llegó antes de romper. De todas formas, aquí la tóxica sigue teniendo sentimientos y tenemos al rey de pentáculos, el caballero de pastos invertido y el ermitaño. Habla de un periodo de introspección que esta persona está llevando o va a llevar, se va a aislar un poco y va a ver algo como que lo va a remecer en sus cimientos. Quizás esta persona vaya a abusar mucho del alcohol, tenemos el ermitaño y la carta del diablo, que eso lo puede llevar incluso a tener algún tipo de problema, accidente o algo por el estilo. Tenemos aquí la carta de la torre, así que hay que tener ojo, cuidado. También tenemos la carta de las de Copas que habla de eso también, de tener cuidado con los vicios. Respecto a lo nuevo, habla de que puede partir un poco inestable, estar a la defensiva, no tener claro de dónde va la situación. Pero entablando más comunicación, va a empezar a cambiar la energía de algo más inmaduro a algo más estable. Tenemos la carta de la justicia, de la emperatriz y el cuatro de bastos que habla de lograr estabilidad, lograr formar una familia. Así que se ve bien aspectada esta conexión, tenemos la carta de la fuerza, el caballero de copas y el emperador. También hablan de una situación que se ve estable, que se ve balanceada con la carta de la justicia, respecto a otras situaciones que hayas podido tener en el pasado. Esto va a ser más equilibrado, así que sí se ve bastante bien aspectado. Así que espero que así sea, no olviden suscribirse al canal y les voy a estar dejando en la descripción el link a mi grupo de Telegram para que vean las lecturas que subo por ese medio. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!